Mateo 5, del 38 al 42. Dios se da. Lo primero que vemos es el rencor. Cuando alguien te hizo doler por una actitud que tomó con vos o alguna palabra que te hirió, y esto no lo trabajás, pasa esto a convertirse en bronca. Esa bronca lleva a una búsqueda de venganza, y tu interior se empieza a enviciar. Ya tu vida se empieza a llenar de cosas que no te hacen bien, pero buscas tranquilizar tu bronca. Y cuando buscas tranquilizar tu bronca a través de esta venganza, solamente te hiere y te lastima más. Pensá si habita en vos la venganza, o si ya te has convertido en una persona vengativa. ¿Sos vengativo? ¿O fuiste vengativo? Es por ello que la clave es trabajar todo esto, porque cuando te convertís en una persona vengativa, ya caes en un vicio que no es fácil salir, y casi como que ya te gusta. Pero hay un segundo eje que es la túnica, y esto implica dar. Lo que implica dar es el diálogo. No dejés de buscar el diálogo ante aquellas personas que no son de tu agrado, o que te lastimaron. Yo te entiendo que te gusta aislarte, o que no querés hablar ni dialogar con esa persona que te lastimó o que te hirió, pero hay momentos que es necesario para no caer en lo vengativo o en lo enviciado y ambicioso. Tenés que buscar escuchar y digerir la situación. No decida las cosas a las apuradas. Es decir, decidila después de haber conversado con aquella persona que te hiere o que te hirió. Aprende a dar tu túnica, es decir, tu tiempo, y desde allí buscar resolver y emitir un juicio. Acuérdate que la cabeza es muy traicionera, y podés emitir juicios muy aceleradas y apuradas que después te pueden llevar a arrepentirte. Y por último, caminar. Caminar en esta vida de quien menos se espera, te deja mucha enseñanza, porque en esta vida vas a encontrar personas que hoy estén a tu lado y te van a mostrar una cosa que capaz que nunca te la imaginaste. Es decir, que de quien menos te lo esperás, podés recibir ayuda. Hoy vos seguro que también tenés que acompañar, y la clave es tu generosidad, porque el corazón generoso es un corazón bendecido. No tengas miedo de acompañar. Hay veces que estamos cada uno en nuestro chat, en nuestra pantalla, de celular y nada más, y no miramos a la necesidad del otro. Y capaz que al ver la necesidad del otro, te das cuenta que te ahogás en un vaso de agua. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos que hasta el cielo no paramos.